Hola que tal de nuevo amigo de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión me he puesto aquí en el exterior para que el vídeo se vea mejor ya que os estáis quejando mucho de la iluminación de los vídeos y el origen de este vídeo es para anunciaros el sorteo internacional de este sensacional UMI Emax Mini, un terminal que analicemos hace bien poquito aquí en Android 6 y que simplemente cumpliendo unos fáciles requisitos entrando aquí en la información que podéis ver vais a entrar en el post escrito en Android 6 donde simplemente con clicar en tres botones vais a poder participar en el sorteo internacional de este UMI Emax Mini que será enviado al ganador con gastos de envío incluidos, no vais a tener que ahorrar ni un euro. El sorteo como os digo es internacional y tan solo costa de tres pasos que es haceros seguidores del Facebook de Android 6, haceros seguidores del Facebook de Antelife que es la tienda que nos ha cedido el terminal para el sorteo y como último requisito es clicar en el botón de compartir el post a la misma vez que tendréis que dejar un comentario de que por qué queréis ganar este UMI Emax Mini. Los requisitos ya os digo tenéis que cumplir los tres requisitos que no van a llevar más de 30 segundos con tan solo clicar en los tres botones que vamos a habilitar en el post escrito en Android 6. Así que ya sabéis si queréis ganar un UMI Emax Mini no dudéis en participar. La fecha límite del sorteo es desde la publicación de este vídeo y el post en Android 6 hasta el domingo 15 de noviembre creo recordar que es a las 12 de la noche hora española o sea hora GMT más uno hora estándar de Europa Central. ¡Gracias!